se ha liberado y ya está disponible windows 11 compilación 22518 esto para el canal de y trae demasiadas novedades muy interesantes a destacar vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar con este vídeo este vídeo es traído ustedes gracias a cdk offers y ya es diciembre y sin duda tienen magníficas licencias totalmente accesibles utilizando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción puedes adquirir desde un office 2021 desde licencias de windows 10 también licencias de windows 11 de una forma totalmente magnífica totalmente accesible son licencias totalmente legales así es que ya lo sabes totalmente genuinas métodos de pago totalmente confiables así es que lo agregas a tu carrito directamente haces lo que es la compra te vas a tu user center ahí está todo en la referencia a lo que es la licencia lo activas de una forma fiable totalmente sencilla y así es que ya lo sabes licencias totalmente genuinas totalmente validadas en cdk offer aplicables justamente para diciembre si es que me si es que dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente irrefutable de información vámonos ya el grano porque como cada miércoles hoy microsoft publicó una nueva compilación de windows 11 para los usuarios del programa de windows de insider en del anillo de la nueva compilación es la build 22 mil 518 y vámonos agrando porque si hay novedades muy interesantes a resaltar varias novedades interesantes de primera mano la información importante acerca de esta compilación es que esta versión no se ofrece a los pcs a rm 64 debido a un problema que hace que estos dispositivos hagan roll bat al intentar actualizar a esta versión están trabajando ya en una solución esta build tiene varias características nuevas para que los insiders la prueben sin ninguna clase de limitantes incluye las fondos de sput light un botón actualizado para los widgets y el acceso por voz también está actualizando la instalación de wsl desde la microsector también tienen un buen conjunto de correcciones pero algunos nuevos problemas conocidos y bueno al día de ayer lanzaron la actualización del bloque notas rediseñado ya está completamente disponible en esta compilación así es que de manera resumida fue de manera resumida ahora vamos a desglosar cada una de las novedades windows sput light que ya está disponible como opción para el fondo de escritorio si mantén tu escritorio estético con la colección de fondos de windows sput light cada día recibirás una imagen de escritorio de todo el mundo y datos divertidos sobre cada imagen ya puedes probar la colección de fondos de sput light simplemente es clic en el botón derecho del ratón de tu escritorio y es clic en personalizar en la página de configuración a la personalización elige fondos en el menú desplegable personalizar el fondo selecciona contenido destacado de windows al activar la colección de sput light verás una imagen inspiradora de la playa de white band de australia en tu escritorio así como el icono de sput light y destacan que más adelante van a sustituir ese fondo por una colección de hasta cinco imágenes de fondo de todo el mundo esto podría tardar hasta 24 horas si pasas el ratón por el encima del icono de sput light podrás obtener más información sobre cada imagen así es que ten en cuenta que la experiencia de colección de sput light aún no está traducida y mostrará el texto solo en inglés por otra parte el botón de widgets se ha movido a la izquierda ahora en la barra de tareas están probando ahora mostrar el botón de widgets en la parte izquierda ahí en la barra de tareas con contenido meteorológico en directo algo así como aparecía antes en noticias e intereses en windows 10 puedes abrir el panel de widgets simplemente pasando el ratón por encima del nuevo botón así es que para los usuarios que decidan alinear su barra de tareas a la izquierda el botón de los widgets estará a la derecha del icono de la vista de tareas así es justamente cómo estará visualizándose la política del grupo y la posibilidad de mostrar o ocultar el botón de widgets de la barra de tareas y obviamente se estarán presentando varios problemas así es que ya están trabajando en ello para que no haya ninguna clase de dificultad al momento de utilizar esto de los widgets en la parte de la barra de tareas también están trabajando en la implementación de este cambio por lo que no está disponible para todos los usuarios del programa insider todavía ya que planean supervisar los comentarios y ver cómo funciona antes de la implementación para todos otra novedad es que presentaron el acceso por voz el acceso por voz es una nueva experiencia que permite a todo el mundo incluidas las personas con discapacidades motrices controlar su pc y crear textos utilizando su voz por ejemplo el acceso por voz permite abrir y cambiar de aplicación navegar por la web leer escribir el correo el acceso por voz aproveche moderno reconocimiento de voz en el dispositivo para reconocer con precisión el habla y es compatible sin conexión a internet de igual manera pues es compatible con el idioma inglés de eeuu por lo que el idioma de visualización de windows debe estar configurado en inglés estadounidense de lo contrario el acceso por voz podría no funcionar como se espera de momento puedes entrar el acceso por voz en ajustes accesibilidad y en voz cuando actives el acceso por voz por primera vez se te pedirá que descargue su modelo de voz para el reconocimiento de voz en el dispositivo y bueno también puedes elegir iniciar automáticamente el acceso por voz la primera vez que iniciación en tu pc en la configuración puedes utilizar el comando de voz o atajo como al machine más c y al machine más b para controlar si el acceso por voz está escuchando o no y bueno además de la guía interactiva puedes acceder a una lista completa de comandos preguntando qué puedo decir cuando el acceso por voz te esté escuchando también puedes acceder al conjunto completo de comandos de acceso directamente del blog de esta compilación abajo ahí en la descripción y el acceso por voz ofrece información en tiempo real sobre el acceso por voz que se ha escuchado para saber qué palabra no se ha reconocido de manera correcta de ahí en fuera instalar el subsistema de windows desde linux desde la microsoft store ya será posible es el mismo wsl que conoces y que ya lo has utilizado pero con un mecanismo de entrega diferente la instalación de wsl desde la microsoft store va a facilitar la obtención de las últimas actualizaciones de wsl en el futuro y bueno cambios y mejoras de la build 22518 que a partir de esta compilación están implementando un cambio de la plataforma subyacente para mejorar el rendimiento general y la fiabilidad del método de entrada para los insiders que utilizan varios idiomas y diseños en el teclado se ha actualizado el menú contextual el explorador archivo para que estas opciones sean de primer nivel las combinaciones personalizadas de moji basadas en la cara y los tonos de piel también han sufrido un cambio para mejorar a partir de esta compilación empiezan a desplegar un cambio para que el reloj de la fecha se muestran también en la barra de tareas del monitor han añadido una opción de altura extra grande para los usuarios de chino simplificado y algunas correcciones en barra de tareas en búsqueda que también por ejemplo estaban fallando también el explorador de archivos que había ciertos problemas se han corregido también en métodos de entrada que también había problemas pues se han corregido en su mayoría gestión de ventanas también había ciertos problemas reportados por los insiders y bueno se han solucionado así es que es un tremendo listado de correcciones que prácticamente te aburriría si te lo destacó pero te voy a estar dejando el blog oficial de esta compilación abajo ahí en la descripción y bueno también hay errores claros conocidos de manera general que por ejemplo en algunos casos es posible que no puedes introducir texto al utilizar la búsqueda desde inicio o barra de tareas también en la barra de tareas hay problemas que a veces parpadea de igual manera al cambiar el método de entrada búsquedas configuración widgets también hay ciertos problemas acceso por voz está presentado también errores no se pudo utilizar el comando de pulsar windows para bloquear la pc mediante la voz el reconocimiento de algunos signos de puntuación y símbolos como el de arroba no es preciso y bueno son ciertos errores que siempre se van a presentar con estas compilaciones en el canal de bien así es que estas son las novedades sin duda lo más destacable es el botón de widgets que se ha mostrado ahora que se ha recorrido hacia la izquierda en la barra de tareas y también que se ha presentado ya el acceso por voz de igual manera obviamente windows spook like y ya está completamente disponible como opción para el fondo de escritorio de varios paisajes de todo el mundo así es que sin duda ya está completamente disponible te voy a estar dejando más enlaces abajo en descripción y hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima más datos fuera besao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.